¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! 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 Y esto se va para el gigante de la cumbia en Nueva York, mi compadre, Eduardo Mix. ¡Órale! Y esto se va para el gigante de la cumbia en Nueva York, mi compadre, Eduardo Mix. ¡Tócale, tócale, tócale! Y esto se va para el gigante de la cumbia. ¡Órale! Mírame bien, mírame bien, mírame bueno, se atendeja. Mírame bien, mírame bien, mírame bueno, se atendeja. Mírame bien, mírame bien, mírame bien, se atendeja. Mírame bien, mírame bien, se atendeja. Quiero jurar, nunca se atendeja. ¡Muyo,uyo,uyo! ¡Seguido! ¡Muyo,uyo! ¡Seguido! ¡Muyo,uyo! ¡Seguido! ¡Muyo,uyo! 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 ¡Muyo,uyo,uyo! ¡Muyo,uyo! 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 ¡Muyo!